Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver una de mis carpetas del pasado, donde guardo mis más oscuros secretos. Y realmente, en esta carpeta tan horrible, que veis aquí, que está llena de roña por todas partes, que tiene las gomas dadas de sí, esta fue la primera carpeta que... ¿La primera o la segunda? Carpeta que tengo con dibujos y con cosas relacionadas con el dibujo. Como muchos de vosotros sabréis, yo empecé dibujando manga, intentando dibujar manga, y de hecho empecé comprando un montón de libros de cómo dibujar manga, de no sé qué, que eso antes lo vendían en los kioscos, no sé si todavía lo venden, no sé si sabéis lo que es un kiosco, si no, como dice Arganza, pregúntaselo a vuestro abuelo, que él sabrá explicaros lo que era. Es broma, sé que hay muchos... Bueno, no sé, igual. En fin, cosas. Voy a enseñaros esta carpeta, que tengo un montón de cosas que creo que son muy interesantes, nos va a remontar a mis inicios en el mundo del dibujo, y que creo que va a ser un vídeo muy entretenido, y ya está, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, esta carpeta, ya la veis, me quise decorarla así un poquito, tuve mi época así de grafitero, que firmaba Gite, de hecho tengo un par de grafitis hechos, no sé dónde estarán las fotos, los grafitis creo que no siguen, creo que ya los borraron, jaco delincuente, los hice en sitios donde no molestaba demasiado, entonces pues bueno, tampoco... Pero eso es otra etapa. Y bueno, firmaba también JAR y cosas, y esto es de un grupo de música, creo, es que en realidad lo escuchaba... Bueno, de hecho ni siquiera lo escuchaba, lo he hecho con un amigo mío. El caso. One Piece, ¿vale? Que es lo que quiero que veamos, porque aquí dentro de esta carpeta, y vamos a ir por orden, tenemos... Cosas muy random. Vale, vamos a irnos viendo poco a poco, y nada, ¿vale? Esto es de cuando tenía yo, a lo mejor unos, qué sé yo, 13 años, puede ser, 13 años, que ya empecé, no, que igual 14, 14 o 15 ya, que me empecé a comprar los cómics de One Piece, y mi amigo Edu, también era igual de friki que yo, y sigue siendo, y lo que hacíamos, era sacar copias de algunas ilustraciones de los libros, para luego, nosotros, algunas de ellas irlas coloreando, entonces tengo aquí algunas random, pero estas son solo dos, de las ilustraciones más guapas, vaya, no solamente... O sea, también pillaba de escenas, del cómic y demás, pero tenía muchas de ilustraciones de estas que hacía, Ichiro Oda, y que, y que eso, me flipan, es que me flipaba el rollo, es que, sentimientos, despierta en mí, esto no sé lo que es, ¿Mayor? De, ¿Mayor de edad? ¡Hala! De cuando cumplí 18 años, chaval, es que tengo aquí guardado de todo, esto no tiene nada que ver con el dibujo, pero, yo un día, fui menor de edad, aunque no lo parezca, más cosas, perdón, que esto es un recuerdo muy importante, otro, eh, joder, cómo sabían, cómo sabían lo friki que era, esto no me acuerdo, me lo regaló, quien me lo regalase me va a matar, está guapo, Dragon Ball, Dragon Ball otro clásico, otro de los, de los mangas que empecé dibujando, eh, tenía aquí, esto debe de tener por dentro, podríamos verlo en algún otro vídeo, eh, mogollones de, de fotografías que pillaba por internet, de, oh, manga, oh, guárdala, guárdala, guárdalo todo, es como cuando estás en Pinterest ahora, y lo guardas todos los tableros, pues, lo mismo, pero ahora era con CDs, entonces era como, oh, esta es la hostia, guárdala, esta me flipa, guárdala, y aquí debo tener, pues, kilos de, de imágenes, pero que la capacidad es mínima, son de 700 megas, 80 minutos de, de vídeo, para saber lo que hay ahí, y luego, aquí, aquí, vais a ver, que gastaba más papel, del que nadie ha gastado en su santa vida, mal, por mí, eso no lo hagáis chicos, no gastéis papel inútilmente, que la naturaleza nos, nos lo agradecerá, esto no sé si va a ver muy bien, oye, yo creo que sí, vale, bueno, por aquí tenemos más imágenes de One Piece, está en tamaño XXL, y luego, empecé a descubrir en aquellas épocas, en aquellos tiempos, series como Evangelion, por ejemplo, que me flipaba, y sobre todo, las fichas de personajes, es que me flipan las fichas de personajes, ya os habéis dado cuenta, que me gusta dibujar personajes, y todo viene desde este momento, me encantaba todo esto, desde las expresiones, las poses del personaje, y detalles de cosicas, ahí, esto me flipaba, me encantaba, y es que lo cogía, todo lo que encontraba por internet, lo pillaba, y me lo imprimía, y era como, pues, de referencia, y esto lo voy a tener aquí, esto es pura inspiración, esto es arte, esto es la hostia, y es la hostia, efectivamente, de Usur, de personajes de One Piece, vais a ver que tengo de todo, de One Piece, o sea, de todo, y todo esto, yo me lo imprimí, en plan, todo motivado, algunas de estas, ilustraciones también, porque yo estaba justo aprendiendo a dibujar, y de hecho, no tenía ni idea, de dibujo, fue cuando empezaba a probar, yo, o sea, yo realmente empecé a dibujar, 100%, digamos, un poco más tarde, pero esto con 14, 15 años, era la motivada, y fue como, One Piece, mola más, voy a aprender a dibujar un poco, tal, y de hecho, empecé a hacer cómics, no me acuerdo en qué año empecé a hacer cómics, macho, más, 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 esta que está toda pixelada, este, bocetos, del, de, de, de Ichiro Oda, a ver, tan, 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 hasta unos niveles, que no podréis imaginar, me generaba un placer, psicológico, impresionante, esto, uy, 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 esto fue, que dije, voy a hacerme un calendario, todo guapo, con un dibujo, todo guapo, de, de aquí, el, pobrecicos, como se llamaba esto, el cuando juntas a personajes, en realidad, a ver, esto es, Sanji y Nami, no sé si os habéis reconocido, está, está difícil, pero bueno, la ceja igual ayuda, Y me hice ahí el calendario que dije, bueno, pues para el mes de junio y lo voy a vender. Y esto, claro, evidentemente nadie lo quería. Cosas mías, no sabía dibujar y digo, pues esto lo vendo, esto es la hostia. Luego, cositas de estas, esto vamos a abreviar, más, 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 más. Esto en realidad, ya veis, más y más y más aquí quemando papel, soy un maldito desastre. Más cositas de personajes, ilustraciones, más personajes, esto me flipaba. Es que tenía, es que estas son reliquias, macho, del pasado. Llevo sin tocar un papel, ahora como dibujo siempre con el iPad. Oh, qué placer el ruidito, ¿eh? ¿Lo oís? ASMR. Total, pues eso, ilustraciones, ilustraciones, bocetos, esto es lo que más me gusta, me encanta esta cosa. Los bocetos así sueltos de los autores y este. Maravilloso. Resumiendo, más y más y más y más y más. Y más. Pasemos al siguiente. Bueno, bueno, aquí más fricadas. Esto de... Y está hasta pegado, qué asco. Hola, qué guapo. Esto no sé dónde lo saqué. Creo que era también, sí, de cómo dibujar, curso de dibujo manga. Esto eran de cómics, igual que los... Mira, la cuadrícula. Es que me cago en la leche. Sí, que los vendían en lo mismo, en los kioscos. Y venían siempre cositas de estas o en la revista, la revista D-Books también, que era... Yo me la compraba un mojón porque estaba aprendiendo a dibujar y era como, es que es la hostia, es que la quiero toda, que me enseñen cosas a dibujar. Así aprendíamos antes a dibujar, no como ahora, que es más fácil que la hostia aprender a dibujar. Cualquiera puede aprender a dibujar. Si está todo en YouTube y en los cursos online y en... Y en, yo qué sé, y en páginas de Google. En todos lados te dicen cómo se dibuja. Esto mola mucho. En esta época yo ya iba a los salones del manga y me lo he pasado muy bien. Y de hecho esto no sé si es de algún salón del manga. Creo que sí. Que es para apoyar el ratón. Es como una almohadilla de estas para el ratón, que no servían para nada porque estabas así y se te resbalaban. Y yo me... ¿Y esto para qué? No sirve para nada, pero es muy bonita y me gusta mucho. Y está rota y me da mucha pena. Vale, este es un dibujo de un amigo mío que se llama Oscar, que es un pedazo de crack, que me regaló este dibujo. Yo creo que fue en primaria. Yo no sé ni cuándo, ni de cuándo es. Dibuja bastante bien, Oscar. Mira, este también. Estos son dibujos de Oscar. Mira, de Oscar, ¿eh? De 2002, chavales. Cuando la mitad de aquí no habíais nacido. Este creo que también. Este también, que dibujaba así, eso, cositas rollo grafiti y dibujaba muy bien. Y estilos así cartoon muy molones. Y estos creo que es, no sé, Oscar. Y este no sé si lo dibujé yo. Estos tomalechos de los lados. Les estropello todo el dibujo. Joder, soy un maldito desastre. 2003. 2003. Hace, venía yo, pues 15 años, creo. ¡Oh! Y luego, o si, si, o si, si, como hemos dicho, Dragon Ball. Fichas de personajes de Dragon Ball. Que esto también venía en el, en el kiosco. Todo guapo. Nombre, no sé qué, características. ¡Buah, es que estas cosas me flipan! Estos no seguimos. Brutal, yo a estos personajes, yo creo que los he dibujado a todos. Que fue con lo que empezaba a dibujar. De hecho, este está calcado. O sea, no sé si se verá ahí en algún sitio. Las líneas repasadas del contorno. Este está calcado porque debía hacer alguna cosa. Y este de aquí también tiene líneas de calco. Este también. Yo lo calcaba todo. Este, este no sé qué hice con mi vida. Pobrecito. Y, joder, tengo que verme otra vez cosillas de Dragon Ball. Porque es que me flipa, macho. Me molan mucho, mucho, mucho estas cosas. Bueno, Dragon Ball. Muchas cosas. Muy guays. Y esto, madre, más papel. Esto es un cómic de cómo dibujar manga impreso entero. Me van a detener. Señor policía, lléveme preso. Mejor señora policía. Eh, nada, me imprimí esto. No sé dónde lo saqué. Me lo descargué en algún lado. En el emule, probablemente. Y era un libro de cómo dibujar manga. Yo aprendía así. A hostias aprendía yo. Buatísimo. Dibujar caras estilo manga. Que lo veo ahora y digo. Normal que me costase tanto aprender a dibujar con estas cosas. Pero está muy bien. De los libros se aprende mucho. Y de estos la verdad que aprendí. Aprendí cositas interesantes. Está muy guay. Y algunos de movimiento. Capítulo segundo. Cómo dibujar el cuerpo. Muy guay. Oh, sí. Oh, sí. Telas. Difícil. Este capítulo me lo salté en la vida. Caritas. Muy guay. Esto me fascina. Brutal. Aquí. Imágenes como de referencia de Dragon Ball. Yo esto lo hacía todo como muy por intuición. Pero está muy bien esto de las referencias. O sea, cogía buenas referencias en realidad. En aquel momento sin saber si las iba a utilizar o no. También veis que era un poco guarrete. No tanto como ahora. Luffy. Este no sé de dónde. Este no sé si hay. Creo que hay una ilustración que es más o menos así. Y copié más o menos el dibujo. O no. O me lo inventé. No me acuerdo. Este es uno de mis primeros dibujos. El entintado ya veis que es exquisito. Un trazo. Una jerarquía de líneas. Excelente. Ya le gustaría a Miguel Ángel. Esto no sé si lo debería censurar para YouTube. Yo creo que está tan mal dibujado que da igual. Mujeres desnudas. Más mujeres desnudas. Censore. Más mujeres desnudas. Este creo que es la misma. Sí, es la misma. Una y otra vez dibujando. Esto en el lado oscuro. Joder, macho. Uy, esto sí que no se puede ver. Esto lo cortamos de verdad. Vale, aquí esto no lo vais a ver, chicos. Porque es demasiado pornoso. 100% real. 100% pornoso. Y no puedo enseñarlo en YouTube. Ni de coña. Porque me bloquean el canal. Así que vamos a pasar a la siguiente. Y esto sí que me gusta mucho. Hice con Edu este cartelico para hacer dibujos. Por encargo. Los poníamos en las farolas y decíamos. ¿Quieres saber que te hagamos un dibujo? Llámanos. Y te dibujamos a ti con tu primo y tu sobrino. Llama a Jaco y a Edu. Brutal. Imprimimos no sé cuántas copias de esto y las pusimos por todos lados. Y adivinad qué. No nos llamaron. Uy, estas son cosas muy interesantes. Uy, esto lo voy a hacer en otro... Voy a enseñaros esto y luego el resto lo voy a hacer en otro capítulo. Así que, por último, tenemos aquí el curso de dibujo manga. Que es otro que me compré en un kiosco y que venían cositas. En este caso, pues, yo me pillaba todos estos chismes, estos librillos de cómo dibujar manga. Porque yo estaba viciaísimo y era como todo lo que pueda lo quiero para aprender a dibujar. Y te venían aquí con plantillas, con cuadrícula y también ejercicios de cosas y tal. Y me flipaba. Practicaba un montón. Y luego venían... Mira, cuerpo humano. Proporciones y cosas. Y muy interesante. Cosas que luego en realidad todo esto luego yo me lo paso por... ¡Uy, mamá, mamá! Vamos a cortar este vídeo aquí y os voy a enseñar esto en un próximo vídeo. Así que, si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si no estás suscrito, suscríbete. Si quieres ver ese próximo vídeo, déjamelo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Guau!